La Cumbita La Cumbita MDF El Rey del Arramal La Música de Mario La Cumbita La Cumbita La Cumbita La Cumbita Si señor, Mario Jimenez El Rey del Arramal El Rey del Arramal Hoy está frente a ti El Diablo de la Cumbia ¡Jajajajaja! ¡Sumido! ¡La Cumbita! ¡La Cumbita! ¡La música! ¡De los Papios! El León, Guanajuato Mario Jiménez, el Diablo de la Cumbia Presentando, la auténtica calidad La auténtica calidad Al monstruo del sabor Mister Robot Rubén León y Jerónimo Zavala presentan Mister Robot Mister Robot Mister Robot Mister Robot El monstruo del sabor Mister Robot Mister Robot Directamente de los Reyes La Paz, Estado de México Sincronización Andrea Paz Música 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 Gracias por ver el video.